¿Qué es el placer para su eventual candidatura a gobernador? Pues no solamente dentro del PAN, hay muchos que ya lo hicieron. En el PRI siempre que oye mi nombre se ponen medio nerviosos. Ya interpusieron una demanda ante el Instituto Estatal de Participación Ciudadana por actos anticipados de campaña, que no va a fructificar porque está justificadísimo que yo tengo 12 días para informar y lo estoy haciendo con base en la ley, pero los adversarios incluso nos han hecho más propaganda gratuita, tenemos más presencia ahora en todo el Estado. ¿Es que como se le nombra para algún puesto de elección, tendría que separarse del cargo de acuerdo a lo que dice la ley? Sí, si es así tendría que separarme el cargo, pero yo antes de pensar en cualquier cosa voy a tratar de terminar como un senador responsable, que trabaje y que está cerca de la gente. Y no puedo yo hablar de cualquier aspiración porque entonces entraría en una confusión. Pero el día 5 de enero empiezan las pre-campañas. Muy seguramente va a haber una conformación de una alianza, se está conformando una alianza de PRD, Acción Nacional, Convergencia y UDC en el Estado. Han empezado a tener pláticas tanto a nivel nacional como a nivel estatal y con base en ello yo estoy convencido de que el próximo 3 de julio en Coahuila hay altas posibilidades de que haya permanencia. ¿Cuándo definiría si pide licencia? Una vez que abra la convocatoria de mi partido que no tenga la fecha, voy a analizar si me inscribo a la participación. No lo sé aún, una vez que abra la convocatoria, el PAN va a analizar si pide licencia. Yo ya tengo una demanda ahí por andar guiñando el ojo, entonces tengo que voltearnos al otro lado. ¿Tiene que tranquilizar también a la gente de su partido? No, lo que necesitamos es echarle lumbre. Necesitamos salir, salir, salir. Y es algo también de lo que he estado haciendo, he estado visitando los comités entre las negras, estuve en Fronteras, estuve en Ciudad Acuña. La democracia interna hoy lo estamos viviendo. Hoy está aquí Paco Ramírez Acuña, hay cinco precarios o candidatos a dirigir la presidencia y hoy no lo sabemos quién va a ser, porque hay una democracia. Y bueno, pues aquí igual compitieron por lo menos dos, Ester y Carlos Horta, y bueno, ganó Carlos Horta, y yo encuentro el PAN en franca recuperación, de querer pues aprender de nuestros errores, porque hay que aprender de nuestros errores, y yo estoy seguro que en esta época en la que nos encontramos no hay ni derrotas eternas, ni victorias eternas, como Oaxaca, que era un estado que pareciera que nunca iba a llegar a la alternancia por el férreo control que tenía, este, nunca pudiera haber llegado a la alternancia, hoy hay alternancia. Puebla, exactamente igual. Estos dos estados, por lo menos, tuvieron el pasado 2009, igual que aquí en Coahuila, carro completo, y ya estaban festejando y sobándose, frotándose las manos, pensando que iba a pasar lo mismo, y se llevaron una gran sorpresa. Lo que yo les quiero decir es que en Coahuila va a haber una competencia muy fuerte del Partido Nacional, que va a haber una alianza, que va a ser un símbolo de unidad, y que va a haber alternancia en Coahuila el próximo 3 días. 12 días estuvimos informando a los diferentes sectores de la sociedad, iniciamos en Saltillo y terminamos aquí en Saltillo, y quisimos romper la tradición de rendir un informe acartonado, aburrido, solemne, entre las autoridades, burocracia, en un solo acto, sino que lo que hicimos es hacer muchas reuniones con los diferentes sectores de la sociedad, es decir, con el sector campesino, me he reunido en varias ocasiones, con los jóvenes he tenido reuniones en universidades y en otros encuentros, con los empresarios he tenido reuniones y encuentros en todas las regiones, con las mujeres, esto lo hago por dos cosas, primero, porque tienes un contacto más directo, una comunicación más directa, y segundo, porque además de informar lo que hemos logrado, intercambiamos puntos de vista de las problemáticas que tenemos en este momento, y que a lo mejor yo puedo ayudar a resolver, o a gestionar, o a ser algún intermediario, o pues, intercambiar algún punto de vista, y de tarea, pues, para hacer algunas iniciativas y recomendaciones, y así en todos los sectores, pues, me llevo pues tarea, y algo de lo que yo he venido haciendo, pues son más de 10 iniciativas, que en forma personal he presentado, más de 23 puntos de acuerdo. ¿De las iniciativas, cuáles son las que ya han sido aprobadas? Bueno, ya han sido aprobadas varias de ellas, yo por ejemplo te pondría, en el tema de las víctimas de los delitos, yo presenté todo un compendio de leyes, de iniciativas, de reformas, y que no han sido aprobadas en su totalidad, pero algunas de ellas sí, porque yo presento un compendio, que tiene diversas implicaciones de leyes secundarias, y que tiene algunos impacto económico también, eso está en su estudio, en la Comisión de Justicia. En el tema de pensiones, de las Afores, donde le dimos intervención al Banco de México, o a la CONSAR, para que bajaran las altas comisiones que cobraban, o para que dejaran de pasar a los trabajadores, trabajadores de una Afore a otra, y tuvieran menos rendimiento, solicité que se otorgara una exención a los patrones, que mantuviera su planta laboral, precisamente para incentivar, pues a que no se despidieran, en época de crisis, en la época más cruda que teníamos, pero el antiguo al gas natural, para implementar un subsidio del 10%, porque el gas natural allá, en la región norte de nuestro estado, se cotiza con Texas, y con California, y tuvimos pues la intervención, para que bajaran costos alrededor del 10%, o para que la aduana de piedras negras, tuviera un impacto, y un beneficio, para considerarlo, la aduana tipo 1A, que es ampliación de horario, y mayor número de trabajadores, para que hubiera más intercambio comercial, con el rubro de seguridad, lo que hicimos fue, y presenté un punto de acuerdo, para que se creara un fondo específico, para que llegaran recursos, recursos a los municipios, directamente de la federación, y ahora, ya existe ese fondo, que se llama Subsemul, que ahí tienen recursos, y no se lo gastan, por mil excusas, que la burocracia, que las licitaciones, por circunstancias diferentes, pero ya hay recursos extraordinarios, ya tuvimos el avance, de que hay más recursos, en materia de seguridad pública, en los municipios, pero, resulta que pueden pasar dos años, y no se gastan el recurso, ¿qué leyes indicarían modificar, o actualizar? Pues puede ser, el sistema de coordinación nacional, donde por ahí, se bajan los recursos, del Subsemul, por eso voy a hacer este estudio, a ver qué mecanismo, podemos implementar, para que llegue, no sé si a lo mejor, quitar un poco de burocracia, no sé, voy a realizar un estudio, pero la finalidad, es que lleguen los recursos, que ya lo logramos, pero lo salvaste, yo presenté una iniciativa, para aumentar la pena, del peculado, porque ahora mismo, el peculado, es decir, el funcionario, que se roba el dinero, del agente, de los impuestos, recibe una pena mínima, y yo estoy, incrementando drásticamente, las penas, en materia de peculado, y ahí está, en la Comisión de Justicia, esta iniciativa, que ya presenté, hace varios años, ojalá, y también pudiera salir esta, ¿qué puede hacer el Senado, para frenar esto? Porque, en realidad, como que va, va en contra, de la, pretensión, del gobierno, calderonista, de generar empleos, pero si boletina, las empresas, por deber, impuestos, pues no van a obtener créditos, precisamente, para generar empleos, que fue lo que le expresaron, el secretario, no sé, fíjate, yo creo que si hay que hacer algo urgente, con el tema del buro de crédito, no tanto por ello, que hay que hacer, pero yo me comprometo a revisarlo, pero además de eso, pues cualquier deuda que tienes, en cualquier centro, este, tienda de autoservicio, te boletina, o si debes el teléfono celular, te boletina el buro de crédito, este, por deber, este, mil, dos mil, y tres mil pesos, es un problema grave, y habrá que regular, precisamente, los excesos, que se tienen, por parte de los buro de crédito, de que por, por una tienda de autoservicio, por una cantidad mínima, y que a lo mejor está en litigio, por una, como no injustificado, y resulta que tú estás, ya envuelto, en una problemática mayúscula, ¿no? ¿Cuál es el estatus, del tema de, de la revista, de proceso? se ha cuestionado, de que, Guillermo Anaya está tratando, de intimidar, a la prensa, hay un montón de cosas, que hemos leído, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues la verdad es que, pues es nada, es, es una, este, acusación, pues, sin fundamento, que trata de agarrar mi imagen, y que, bueno, pues, ahora sí que es violencia innecesaria, por parte de mis adversarios políticos, este, lo que están haciendas a mi persona, ¿no? La gente que me conoce, y que sabe, cómo me he conducido a través de mi vida, mi familia misma, pues, ahí están dándonos el respaldo, todos los días de ello, ¿no? Y, y esto me, 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 me conduce, a lo siguiente, que, quiere decir que, lo que estamos haciendo está bien, que vamos por el buen camino, y que tenemos que intensificar nuestro trabajo, pero no será la primer calura, ni la última, eso sí yo estoy cierto, ¿eh? Para. Partido de recuperación. Coahuila. Un estado querido. Guillermo Anaya. Un hombre trabajador. Gubernatura. Alternancia en Coahuila. Mujeres. Motor fundamental del progreso. Amor. Mi familia. Libre expresión. Fundamental. Inseguridad. Peligro. Torra. Reto. Calderón. Hombre intero. Diego Fernández. Entrañable amigo. Proceso. Revista Proceso. Una revista. Y Santos Lagón. Equipo Santos Lagón. Campeón. Muy bien. Fuente. Au. Ven. Gracias por ver el video.